Apagué la luz Pregunté eso hoy La primera vez Me dijiste que no mentías Hoy el aire huele a ti A complicidad A hierba fresca y besos A pasión y oscuridad Hoy el aire huele a ti Pero ya no estás Para recordar lo que él comí Te dejé inventar Te volví a amar Hasta que se asomó el día Se encendió la luz Se apagó el amor Pero llevo tu olor A niña Hoy el aire huele a ti A complicidad A hierba fresca y besos A pasión y oscuridad Hoy el aire huele a ti Pero ya no estás Para recordar lo que yo Hoy el aire huele a ti A complicidad A complicidad A hierba fresca y besos A pasión y oscuridad Hoy el aire huele a ti Pero ya no estás Para recordar lo que yo Junto a mí Hoy el aire huele a ti Hoy el aire huele a ti A complicidad A hierba fresca y besos A pasión y oscuridad Hoy el aire huele a ti Pero ya no estás Para recordar lo que yo Junto a mí Hoy el aire huele a ti Muchas gracias